Yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cómo planteo, digamos, dentro de mi poesía, todo lo que estaba aconteciendo? Primero, se había pedido la renuncia al director de la Comisión Nacional de Energía, Pablo Serra. Por otro lado, Guido Girardi se había alimpado con una factura. Resulta que pasaba el caso del Chile Deporte. Yo dije, bueno, si me dedico a hacer poesía en torno a esto, lo más probable es que me voy a ganar el exilio. Pero la cosa es que yo dije, bueno, si voy a transcribir estrictamente lo que están diciendo los diarios y las cosas que pasan, hagamos la poesía y así tomé los dos temas, digamos, del mes de octubre, que es lo que sucedió, que es Chile Deporte y Guido Girardi también, digamos, ya. Esto es para restar la memoria. Hay cosas que se hacen bien y hay otras que se hacen mal. Al abrir mi ventanal he escuchado hablar a dos guasos, mientras encordaban los lazos, lo que transcribo la cual. Puta la mensa cada que tienen los gobernantes, ya la cosa no es como antes, tiraron las manos, supimos lo que en jerga popular decimos que vengo un burro y te lo plante. El PPD es culpable, el robo en Chile Deporte. Todos hicieron recortes del erario nacional y al que le parezca mal le mete un pico a este porte. A este partido el pueblo también le hizo un funeral y para que parezca tal, aunque no han faltado flores, ya no existe quien lo llore de la cordillera al mar. A la vista del país, de todo lo que han robado, a nadie lo han condenado. Puta que lo sentimos, lo que en el pueblo decimos nos culiaron bien culiados. Y yo que estaba pidiendo del impuesto una rebaja, me devolvieron la caja de todo lo presentado, solo me han recomendado que me la meten en la rama. Sorprendido al escuchar lo que se hablaba allá afuera, salí con Mati Tetera a preguntar qué pasaba y mientras uno me explicaba el otro rugía como fiera. Al escuchar el relato me sentí mal, les confieso. ¿Cómo es posible hacer eso, si hay tanta necesidad? A mí me parece maldad porque a nadie hicieron leso. Echarle la culpa a todo es normal en estos casos. El mundo no está para uso. Y hay que pillar a los chantas, coimeros, cañanes y lances y meterlos al calabazo. Este canto es nuestra historia. Que alguien me pase los nombres de todos estos pocombres para denunciar lo que han sido con nombre y dos apellidos y hasta sus nietos se asombren. Ahora vive lo que dijo Girardi. Girardi es un senador electo por mayoría. Salía donde quería, por ser un tipo directo se había ganado el afecto de pobre y burguesía. Y que el diste cuna de oro reclamó una causa ajena porque valía la pena. Era mije sin corbata, le interesaba la plata y eso corría en sus venas. Al presentarlo gastado en la última elección, se vio enfrentado a la opción de hacerlo como un caballero con ganas, cuidado y esmero, o hacerlo como un ladrón. Estuvo mal influido pues otro en su coalición aprovechó la ocasión. Enrique Ominame dio fe que arrendó la doctora a su mujer en cuatro millones y fracción. No importa que anden choreando, no hacemos los hueones, pero dar explicaciones y hacernos hueones dos veces la gente no lo merece, por eso andamos saltones. Enrique Ominame dijo que el auto era súper bueno, que el barrio a veces los frenos, que fue una oportunidad a valer esa plata y más el sueldo de 40 obreros. Girardi fue más descarado, inventó una compilación que por su actual situación de enfermo convaleciente que buscaban dar vuelta a la gente contra su real vocación.